Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy muy contento y también muy feliz porque hoy toca hacer un vídeo increíble en el cual de nuevo voy a hablar de Cruz Azul y también de equipaciones. Porque Cruz Azul es un equipo mexicano que me encanta y es un equipo del cual ya hice un día hace un mes y pico, ¿vale? Hace un mes y medio hice un vídeo reaccionando a las últimas equipaciones que Cruz Azul había utilizado en los últimos años. Pero lo que hice fue hacer dos partes. Hice una primera parte que ya compartí y también dejé caer, caería una segunda siempre y cuando la gente apoyara esa primera parte. La primera parte, si no me equivoco, ya tiene 3.000 visitas, 2.000 y pico y por ello hoy toca hacer la segunda. Así que antes de comenzar os recomiendo muchísimo veros la primera parte. Dejaré el enlace aquí abajo en la descripción para que lo veáis y para que luego volváis a este vídeo. Así que después de ver la primera parte, mirad esta que va a ser una locura. En la primera compartí la última equipación que hizo Homa y también compartí la próxima equipación, una equipación que es esta. Lo actual es esto, pero este vídeo no comienza aquí. Este vídeo comienza en la campaña 2013-2014 porque en el vídeo anterior compartí las equipaciones que Cruz Azul había utilizado desde la 2014-2015 hacia adelante. Es decir, compartí todo lo de la marca Under Armour, todo lo de la marca Homa, incluso lo nuevo de la marca Pirma. Pero lo hice de la 14-15 en adelante. Así que ahora vamos de la temporada 13-14 hacia atrás, hasta el 2001, que fue cuando yo nací. Así que bueno, en la campaña 2013-2014 Cruz Azul tuvo esta equipación hecha por la marca Umbro. Esta equipación a mí obviamente me encanta. Umbro es una marca fantástica que pasó por este equipo y que pasó dejando equipaciones míticas. Porque esta a mí me encanta y es espectacular. Hay obviamente azul, Cruz Azul, hay azul, pero lo que más me gusta es que han puesto un tono de color azul algo más claro. Y por ello en esta equipación hay rayas verticales. Hay un cuello tipo polo, súper raro. Es tipo polo, pero aquí hay una cosa muy rara. Y luego vemos que el logotipo de la marca Umbro está en blanco y que hay rayas verticales en azul oscuro y también en azul claro. Las mangas al completo de azul y a mí esta equipación me parece de 10. Anterior a esta, 2012-2013. Umbro hizo esto. Y a mí esto lo siento mucho... No me gusta por el tejido. O sea, a mí este tejido me parece ridículo. O sea, me parece un tejido muy malo, tío. No sé por qué, a lo mejor es cosa mía, pero a mí esto no me gusta. El tejido parece, insisto, de cuero. O sea, mirad el cuello, tío. El cuello parece que está hecho de cuero. El cuello se alarga muchísimo hasta aquí abajo, pasado casi el escudo. Y bueno, hay un detalle que está en blanco y en rojo aquí en la zona derecha que me gusta, pero a mí lo que no me gusta es el tejido. Así que partiendo de esto, la equipación no me gustó mucho. Sponsor por aquí, sponsor de Coca-Cola justo debajo del logo de la marca Umbro. Y está bien porque fea no es tío, pero insisto, lo que no me gusta es el tejido, porque aquí parece de cuero. Equipación de la temporada 2011-2012. Aquí la marca Umbro tuvo la idea de poner mucho color blanco y también mucho color rojo. Joder, la cámara, ¿eh? Vale, ahora sí que sí seguimos y continuamos con esta equipación que Cruz Azul utilizo gracias a la marca Umbro en la campaña 2011-2012. Lo dicho, aquí en esta equipación hay mucho color azul, obviamente, faltaría más, pero también hay mucho blanco y mucho rojo. Vamos por partes. El cuello está de forma normal, aunque en él parece, tío, que hay dos tonos de color azul, porque en él se nota mazo que la equipación está partida en partes. Es decir, aquí hay una parte, la del cuello, luego aquí hay otra, aquí hay otra, y a mí esto es lo que no me termina de convencer, pero bueno, la equipación mal no está. Insisto, el cuello con azul y luego aquí comienza a verse un detalle en rojo. Rojo y rojo. Lo que pasa aquí también pasa aquí, ¿vale? Así que rojo, una parte en roja y ahora viene una parte en azul, parte en azul, parte en azul y parte en blanco. Pasamos los sobacos, es decir, llegamos hasta aquí y ya lo blanco desaparece. Hay blanco también aquí y aquí, pero esto es prácticamente lo más importante. A mí esta equipación me gustó y luego anteriormente vimos esta. Esta equipación es una equipación de 10. La primera que he mostrado es una locura, de 10, pero esta también lo es, porque en ella hay azul, rojo y blanco y hay un diseño normalito y bonito, tío. O sea, me encanta. Lo que pasa en el cuello también pasa aquí, ya quiero decir, en el cuello vemos un estilo redondo que está con la parte superior en azul, luego en blanco y luego en rojo. Azul, blanco y rojo. Y luego en las mangas primero comienza viendo rojo, luego blanco y luego azul, pero pasa lo mismo que en el cuello. Y lo que más me encanta es que de forma vertical han puesto rayas en otra tonalidad. Es decir, hay azul, pero parece que hay un azul brillante para plasmar rayas verticales en la equipación. Y bueno, el escudo está presente, pero no sé por qué creo que hay una forma geométrica detrás de él, tío. Mirad esto. Hago zoom y aquí vemos que las líneas en azul brillante como que desaparecen un poco y ahí hay algo, tío. O sea, parece que hay un escudo antiguo detrás, te lo juro, no sé muy raro, pero esto me pareció espectacular. Anterior a esta, buf, esta no me gusta, eh. 2009-2010. Aquí vimos que la marca Hombro puso su logotipo a tomar por culo, es decir, normalmente está el escudo aquí y el logotipo está o aquí o en un lugar cercano, pero aquí es que el logotipo está arriba del todo, tío. El escudo aquí y aquí el logo de la marca Hombro. A mí esto no me gusta, pero Hombro antes hacía cosas así. Y bueno, el azul, como bien veis, es un azul mucho más claro que el que hemos visto anteriormente, porque este color azul es muy claro. ¿Es un color que mola? Sí, pero es muy claro en comparación con el resto. Vemos que hay este color azul por la equipación, luego en las mangas hay blanco, en el cuello hay una parte en blanco y otra parte en rojo, la parte izquierda tiene color blanco y la parte derecha tiene color rojo y luego en la zona de abajo pone la máquina celeste, celeste, y pone en blanco y un borde muy raro. O sea, qué manera tan rara de terminar una equipación, la verdad. A mí esto no me gusta, eh. 2008-2009. Otra vez Hombro, bueno, otra vez aquí, porque antes de esta equipación ya también pusieron su logotipo de esta manera tan rara. El logotipo arriba, el escudo en su lugar habitual, pero a la derecha de él está el logotipo de Coca-Cola. O sea, lo de Coca-Cola lo ponen aquí a la derecha como si fuera la marca que ha hecho la equipación, tío. En este caso vemos un cuello que tiene azul, blanco y rojo. Y a mí este cuello no me gusta, tío. ¿Por qué? Porque en la parte izquierda solamente hay blanco y luego en la parte derecha hay blanco, pero también hay azul y rojo. O sea, la parte izquierda no es igual que la derecha. Hay una parte en blanco de aquí para acá, de aquí para acá y el logo de la marca Hombro está aquí. Aquí hay blanco hasta abajo, aquí también hay blanco hasta abajo, pero cuando termina blanco comienza el azul y después también hay una zona en blanco por aquí. A mí es que esto no te creas que me gusta, eh. O sea, fea no es, pero no me gustó mucho. No me gustó esta y esta tampoco. O sea, tampoco. Es que ya se nota de verdad que vamos para atrás, sabes, de que vamos años más antiguos y aquí obviamente lo que hacía Hombro no era tan bueno como lo que hacían, por ejemplo, en esta campaña. Aquí lo que hacían es poner el azul, el blanco y el rojo. Siempre pasa lo mismo y siempre hay azul, blanco y rojo. Pero yo lo destaco porque toca hacerlo. A mí lo que no me gusta nada es que la manga izquierda está de una forma y la manga derecha está de otra. Yo entiendo que en una segunda equipación puedas poner una manga de una forma y la otra manga de otra. Pero a mí no me gusta ver una manga de una forma y otra manga de otra en una equipación local. Y aquí la manga izquierda está al completo de color azul y luego en la derecha ponen una cosa en blanco. Creo que esta cosa en blanco, pues es una cruz. Es que a lo mejor es una cruz, pero es que a mí no me gusta la verdad. Ver una manga así y la otra de otra manera. Hay rojo al final y esto fue lo de la campaña 7-8, 2007-2008. Por eso, en esta campaña vimos esta equipación y anteriormente vimos esta, que es la misma equipación. O sea, es la misma, ¿no, chavales? O sea, el cuello, el cuello es la misma equipación. O sea, Cruz Azul estuvo dos años utilizando la misma equipación. Decídmelo en los comentarios porque yo no tengo ni idea, pero esta equipación es igual que esta. Así que bueno, como son iguales, esta ya la he visto y por eso esta también. Volvemos ahora más hacia atrás. Vamos ahora a la campaña 2005-2006. En esta temporada, Umbro hizo una equipación que en esta imagen se ve fatal. Como bien veis, el cuello está en color azul, hay blanco en la parte trasera, luego hay color blanco también en los hombros, aquí hay blanco y aquí también, rojo en la parte inferior, rojo en las mangas y creo, si no me equivoco, que el logotipo de la marca Umbro está en dorado. A mí esto me gusta, o sea, me gusta que pongan el azul obviamente, el blanco y el rojo, pero que incluyan el color dorado es algo que viene muy bien. Y ojalá la marca Pirma, que es la marca actual, se atreva algún día a poner el logotipo en dorado, porque este logotipo, de hace ya muchas campañas, está al completo de oro y me encanta. Equipación anterior. Esta imagen está bien, está guapa. La equipación me gusta, tío. ¿Por qué? Porque en ella parece que hay una textura súper rara. Como bien veis, en esta equipación de la temporada 2004-2005 hay una cremallera aquí que no me gusta nada, hay rojo en la parte inferior, hay blanco en los hombros y lo que es muy raro, tío, es el tejido. O sea, este tejido es muy raro, tío. La equipación tampoco tiene mucha cosa, pero el tejido es rarísimo. Y a mí esto me gustó. El escudo parece súper antiguo, porque la han aplicado de esta forma, que entonces era una forma normal, pero que ahora parece súper vintage. Y anteriormente tuvieron esta equipación. A mí esta equipación me gusta, se ve antigua, obviamente porque lo es, es la de la campaña 2003-2004, pero esta equipación parece del Málaga. Te lo juro que no sé por qué parece el Málaga, básicamente porque el Málaga antes estuvo con la marca Umbro, y yo creo que la marca Umbro al Málaga le hizo algo así. En esta equipación hay azul, blanco, pero no hay rojo. Solamente hay blanco como color secundario. Sobre todo hay mucho blanco aquí arriba. Y lo que más me extraña es que han puesto el escudo de cruz azul en la zona izquierda, pero también en la manga izquierda. Aquí hay un escudo de cruz azul, tío. Y bueno, esta equipación tiene como bien veis una fecha, ¿vale? Creo que celebraba los 90 años de cruz azul. Bueno, 90. 1964-2004. Ahí 90 años no hay, la verdad. Pero bueno, esta equipación celebraba algo muy importante y fue una equipación súper histórica. Umbro hizo cosas como esta, que no me han gustado, pero esta me encantó. Aquí hay azul, obviamente, pero vuelvo a insistir en que también hay un azul algo más claro. Y aquí han puesto rayas verticales en azul oscuro y también en azul claro. Aquí solamente hay azul oscuro, aquí igual. Pero luego aquí hay rayas verticales en azul oscuro y en azul clarito. Y lo que más me gusta es que entonces Pepsi era sponsor de cruz azul. Y ahora que lo pienso, tío, Pepsi es una marca que pega mazo con cruz azul. Porque es una marca que tiene el azul, el rojo y el blanco. Y aquí vemos su logotipo. Me encantó esto y luego antes de la llegada de la marca Umbro estaba la marca Fila. Fila, tío, es muy conocida en España ahora mismo por las zapatillas y tal. Porque hay muchas chavalas que llevan zapatillas de la marca Fila. Y también, obviamente, hacen equipaciones. Y a Cruz Azul le patrocinaron hace ya muchas campañas. Pepsi el sponsor y a mí esto me encantó. Y me gusta mucho porque en el cuello hay un estilo polo, hay mucho blanco, hay cuello en blanco. Y luego en este lugar dejan un huequecito para poner una C y también una A. Cruz Azul. Me encantó esto y me encanta el parche que ponen abajo a la derecha. Porque aquí hay un parche en el cual se ve el escudo del equipo, se ve el logotipo de la marca Fila. Y también se ve el logotipo de la marca Pepsi. O sea, esto ahora mismo no se hace, pero a mí me gusta. O sea, es una idea muy chula. Y aquí ponen un parche en el cual aparecen los detalles que hay en la equipación. Aparece el escudo, el sponsor, el logo de Fila y también otro sponsor que es Pepsi. Y que obviamente con Cruz Azul pegaba muchísimo. Esta equipación tenía azul, pero luego en la zona superior tenía un azul más claro. Que estaba distinguido del otro azul. Gracias a una raya en un color creo que es rojo. Aunque parece sinceramente naranja. Esto lo hizo Fila en la campaña 2001-2002. Y en este vídeo únicamente ha aparecido Umbro y Fila. Pero si queréis verlo más reciente, id a la primera parte que ya la compartí hace un mes y pico. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 15.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 15.000. Y quería aprovechar para deciros que si queréis más vídeos de Cruz Azul, darle apoyo a este. Y lo que tengo en mente es relacionar a equipaciones que son más antiguas que estas, ¿vale? Así que bueno, la gente que sea de Cruz Azul, contactadme por Instagram, o por Twitter, o por Gmail. Y mandadme imágenes de equipaciones más antiguas que estas. Para que pronto haga un vídeo. Darle apoyo, miradlos la primera parte. Y yo, mientras la veis, hasta la próxima, me despido. Chao. 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 Gracias por ver el video.